¡Suscríbete al canal! Estos 40 minutos que nos abre y nos diseña la Dirección Nacional de Investigaciones de la Universidad Libre, con el objetivo de difundir el pensamiento de nuestros investigadores, quienes han postulado sus artículos a la revista Criterio Libre, y seguramente que necesitábamos un espacio como este para ampliar, digamos, esa difusión de ese conocimiento. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados. Un poco agradecer a la Dirección Nacional de Investigaciones esta apertura, que seguramente nos concita a seguir esforzándonos en desarrollar nuestro pensamiento científico y crítico para bienestar de nuestra sociedad. La revista Criterio Libre es una de las revistas de la universidad que ha procurado mantener una línea durante estos 18 años de existencia, creada en el 2002. Pues básicamente fue un esfuerzo y una iniciativa del doctor Beltrán, como director del Centro de Investigaciones, quien nos sigue acompañando en esa función y desde luego en la edición y dirección de la revista. Gracias, doctor Beltrán, doctor Beltrán, nuestro gran aliado en estos procesos, un reconocimiento para usted y desde luego para nuestros autores y escritores que son los que le dan la vida a nuestra revista. Muy bien, básicamente vamos hoy a dialogar con los doctores Cristina Otero y Wilson Giraldo Pérez, quienes en el año 2015, en el volumen 13, número 22 de nuestra revista, propusieron un tema que sigue siendo de palpitante actualidad sobre la importancia del marketing infantil en los procesos de compra, ya vamos a ver por qué la importancia de eso y el título del artículo que ustedes lo pueden encontrar en nuestra revista es el consumo infantil en Villavicencio. Ya veremos que eso tiene un alcance mucho más allá de esta primera enunciación del título, que seguramente es lo que queremos hoy disfrutar con los autores que han hecho ese bonito esfuerzo. Voy a hacer una mini presentación. La doctora María Cristina Otero es profesional del comercio internacional, es especialista en derecho comercial y financiero y especialista en gerencia de proyectos. Es magíster en mercadeo y es doctorante en marketing de la Universidad de Valencia. Pues con ese antecedente, yo voy a tomar mi primer salvo de cártel. Fema Habita, que es un café delicioso, además de que es producto de una iniciativa, gracias doctores, de estudiantes nuestros que se ha afectado en la vida de la Universidad Libre. Es por eso que hacemos un homenaje a este emprendimiento que nace de nuestros procesos académicos y por lo tanto nos acompañará durante estos espacios cada viernes en la presentación de diferentes revistas y de los diferentes artículos en forma permanente. Entonces, esperamos disfrutarlo muchísimo porque sabemos el conocimiento y la ciencia que hay detrás de nuestros dos invitados. Voy a sencillamente darles la palabra para que les demos la bienvenida. Se hagan su pequeña presentación adicional, si lo quieren o si no, es simplemente díganme qué les ha gustado el café más ahorita. Claro, pues primero, muchísimas gracias al doctor José Joaquín a través de usted a la revista Criterio Libre por invitarnos a compartir de un café que siempre hemos considerado alrededor de él. Lo que se fortalecen son los lazos de amistad, entonces, va para usted un saludo muy especial para todos los participantes en esta transmisión en vivo a través del Facebook Live de la Universidad Libre, para los profesores que nos acompañan, para los estudiantes, para los egresados que nos están viendo, para los diferentes amigos que nos acompañan. Pues un saludo muy especial de parte de Wilson Giraldo Pérez. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos, doctor José Joaquín, con placer estar aquí compartiendo esta deliciosa taza de café y pues ante todo dar las gracias por la oportunidad que nos brindaron en su revista para compartir nuestros hallazgos, ¿no?, que para nosotros es muy significativo. Excelente, muchísimas gracias a ustedes. En este momento, pues, quisiera que iniciáramos, arrancáramos el diálogo desde el punto de vista más humano, esas intimidades humanas que nos acompañan a nosotros como investigadores. Es como lo que quisiera explorar en primera instancia. Entonces, me gustaría saber por qué seleccionan este tema, por qué ese interés por estudiar el comportamiento infantil desde el concepto del marketing como consumidores y demás, pero además objeto de formación por parte de nosotros, quienes somos, quienes los inducimos como hijos, como estudiantes, como compañeros. En fin, es una primera mirada que quisiera y a la vez que me contaran las anécdotas así especiales que tuvieron desde lo más humano para generar esta investigación y este proyecto que se convirtió en el artículo que hoy vamos y estamos conociendo. Bueno, doctor, pues, son dos aspectos. El primero tiene que ver con que nosotros somos padres, obviamente, y hay una preocupación enorme en relación con la propensión de los niños hacia un consumo excesivo o hacia un comportamiento consumista, ¿sí? O hacia la compra compulsiva. Entonces, cuando uno tiene hijos, pues, en efecto, empieza a preocuparse acerca de cómo va a ser el desarrollo de ese niño, pero ya no como un niño individual, sino como un consumidor. Preguntas, por ejemplo, o comportamientos particulares de niños que dicen, no uso esta marca porque no es una marca reconocida, ¿sí? Y si no es esa marca, pues, no la utilizaré. Entonces, digamos que por ahí empezó también esa preocupación a tratar de profundizar, pero nos encontramos con otra situación que también nos motivó a seguir indagando sobre este tema y tiene que ver la escasa literatura que hay sobre marketing en general a nivel de Latinoamérica, pero en particular sobre marketing infantil en Colombia. Encontramos algunos estudios en la costa norte, en Bogotá inclusive, pero son unos estudios muy, una cifra muy limitada, entonces nosotros quisimos hacer estudios que se ajustaran a nuestro contexto. Y cuando digo nuestro contexto, no solamente me refiero a las diferencias que pueden existir con otras regiones como el Caribe o como la región central de Colombia, ¿sí? Me refiero a que la literatura que uno encuentra de marketing en general es una literatura muy norteamericana para el caso nuestro, donde el consumidor es completamente diferente porque tiene un contexto social, cultural, económico que difiere con las particularidades nuestras, ¿sí? Igual sucede con los niños, ¿sí? Hay marcas que, por decir algo, en Estados Unidos son de un consumo básico y aquí se convierten en marcas de un consumo hedonista, ¿sí? Entonces quisimos tratar de profundizar acerca de qué pasaba con esos niños, con estos infantes y desarrollamos un estudio avalado por la Universidad de Los Llanos y financiado obviamente también por la Dirección General de Investigaciones de la Universidad de Los Llanos a instituciones a la cual nosotros pertenecemos. Entonces esas dos fueron las principales motivaciones que nos empujó a realizar esta investigación sobre el comportamiento del consumidor infantil en nuestra ciudad. Como anécdota, digamos que estamos en el año 2020 y haciendo la retrospectiva, el artículo sale en el 2015, producto de un proceso investigativo previo, es decir, que nos estaríamos devolviendo más o menos seis años en el tiempo. Hace seis años mi hijo Martín tenía cinco años y mi hija Gabriela tenía siete años. Entonces se encajaba exactamente con ese sentir humano, no solo como profesor universitario, no solo como investigador de un tema específico, sino como padre de familia. Y decía, bueno, lo que le está pasando a mis hijos le puede estar pasando a muchos otros padres y a muchos otros niños. Esto empieza uno a decir que hay que profundizar y hay que investigar y hay que encontrarle una solución a las problemáticas latentes que tenemos como padres. Una situación de ese índole que evidenciamos era la falta de información, como bien lo dice María Cristina, y por eso nos adentramos en el consumidor infantil. Nuestros hijos, como anécdota, nos acompañaron en parte del proceso, no fueron sujetos de estudio claramente porque no podrían serlo, pero sí nos acompañaban en toda la parte etnográfica y en una de las partes del artículo donde nosotros hacemos mención que vamos a un sitio y es un niño quien nos atiende en el proceso de venta, pues el niño atiende el proceso de venta, es para Gabriela que va a hacer un dibujo. Entonces, ellos viven y son partes activas también de la escritura de este artículo. Entonces, como anécdota es que involucramos a los niños en un artículo de consumidores infantiles. Maravilloso. Es precisamente esas vivencias que nos hacen profundamente humanos y los investigadores somos profundamente humanos. Entonces, muchas gracias por compartir ello. Ahora, mi postura como editor de la revista, pues ha sido siempre cuidar la excelencia, la calidad de la producción que nosotros publicamos. Ello nos lleva a seleccionar los pares evaluadores de altísima calidad, ¿cierto? Nosotros seleccionamos quienes estén rankeados por conciencia desde el nivel junior hasta el nivel senior. Cada vez nos aproximamos más hacia ese alto nivel, aunque nosotros adecuamos según las temáticas ese nivel de autoexigencia que nos hacemos. Y desde luego todos los evaluadores nuestros han sido doctores, o sea, personas que han logrado titularse con un doctorado como proceso de investigación. Entonces, la pregunta para este momento de lo personal, del desarrollo dentro del proceso. Como ustedes fueron evaluados también, igual que cualquier artículo que se publique, hay un proceso donde los evaluadores nos dicen el artículo sería publicable siempre y cuando hicieran estos y estos ajustes. Quisiera que compartiéramos un poquito de esa experiencia también como parte de esa dinámica humana y formativa, dado que para nosotros es como una responsabilidad social contribuir al desarrollo del pensamiento científico y crítico de quienes apuntan a nuestra revista. Entonces, por favor, coméntenos algo alrededor de eso. Sí, en efecto, doctor, todo es aprendizaje y uno agradece enormemente las observaciones que hacen los evaluadores. De hecho, para nosotros nos hemos enfocado más en la parte cuantitativa, los estudios, y esa fue una de nuestras primeras publicaciones a nivel cualitativo. Algo que aprendimos es que nos decían que por tratarse de un segmento demasiado sensible, un segmento que, al menos en términos legales, está bastante protegido, que si nosotros hicimos la investigación solos o si estuvimos acompañados de un profesional, que pudiera moderar los aspectos psicológicos del niño. Nosotros, claro que sí, desde el Comité de Bioética de nuestra universidad, garantizaron y garantizamos que siempre estuviéramos acompañados de una profesional de psicología. Pero nosotros eso no lo habíamos escrito en el artículo. Entonces, obviamente, cuando nos hacen la observación, pues para nosotros eso ya es un aprendizaje muy grande, porque a los niños definitivamente hay que protegerlos. Nosotros no tenemos formación en el área de la pedagogía ni de la psicología, pero sí mencionamos que ahí había estado nuestra psicóloga acompañando todo el proceso y haciendo algunos tipos de valoraciones que nos sirvieron de insumo para la escritura de este artículo. Excelente. Sí, y decir que todos los procesos de evaluación implican un mejoramiento continuo. Nada es perfecto, incluso todo es sujeto de mejora. Entonces, la revista tiene excelentes artículos, pero la excelencia que tienen es producto de ese rigor y de esa exigencia que tienen nuestros pares académicos. Entonces, someternos a los procesos de evaluación de pares es algo que nos enseña y que cada vez más en una siguiente versión del artículo o en un artículo enviado a otra revista, se incorporan esos aprendizajes que los autores vamos adquiriendo de las reflexiones de quienes más saben. Y esos quienes más saben, pues evidentemente son los pares que cada revista selecciona para evaluar sus artículos. Excelente. Muchísimas gracias porque eso nos estimula, nos reconoce el esfuerzo de ese desarrollo de nuestra responsabilidad social con el pensamiento científico y crítico de nuestra gran población académica de altísimo nivel, que cada vez también sentimos nosotros como editores, que van trascendiendo y mejorando muchísimo. Entonces, por esos comentarios, muchas gracias. Muy bien, digamos que pasando ya de esta parte humana que me parece fundamental, quisiera que nos adentráramos un poco ya en la estructuración científica del artículo como tal. Entonces, quisiera conocer de parte de ustedes un poco cómo justifican, ¿no es cierto?, el tema y el desarrollo por este camino que seleccionaron. ¿Cuáles son esos elementos de la teoría que les incitaron a ustedes a apoyarse y a generar sus hipótesis y que finalmente terminaron encontrando en los hallazgos que seguramente nos pueden comentar? Entonces, quisiera como en una forma sintética, pero muy, muy enriquecedora para nuestros oyentes y posibles autores de artículos para nuestra revista, compartiéramos esos elementos ya de esa parte estructurante del pensamiento y de la metodología científica en la construcción de un artículo. Bien. Dentro de la justificación del segmento, pues debemos decir que tradicional e históricamente el niño había sido visto como un consumidor pasivo, que era un receptor de bienes y servicios. Hoy en día ese niño ha cambiado. Ese consumidor infantil de hoy no es un receptor pasivo de los bienes y los servicios. Cobra una importancia muy grande porque él es actor principal de las decisiones de consumo. Bueno, de otro lado también está que los niños actualmente hoy disponen de mayor cantidad de efectivo para realizar unas compras en comparación quizás, y hablo de mi época, que no en todos los casos uno disponía de dinero porque las compras eran muy reducidas, porque la oferta era muy reducida. Actualmente nos encontramos con unos portafolios cada vez más especializados en productos, en bienes y servicios para los niños, ¿no? Entonces también digamos que esa fue una otra de las razones por las que nosotros justificamos la realización de esta investigación. Entonces, por un lado, la cantidad de dinero disponible, por otro, la cantidad de oferta de productos disponibles, y también otro aspecto importante son los diferentes mecanismos de influencia que están presentes para que los niños a toda hora estén recibiendo información comercial, bien sea a través de los medios tradicionales o a través de las tecnologías actuales por las cuales los niños acceden a información comercial. Frente a los planteamientos teóricos que dieron origen a la hipótesis que nosotros trabajábamos en este artículo, básicamente partían de unos estudios que se han desarrollado en España y en España los hallazgos evidenciaban que eran necesarias dos condiciones para que un niño pudiera ser considerado un consumidor, digamos, lo independiente. Una primera cognición era la capacidad del niño de conocer las diferentes denominaciones del dinero, billetes y monedas y el valor que representaba cada una de ellas. Y un segundo elemento importante era que debían conocer las operaciones básicas a nivel de matemáticas, de sumas y restas, para poder establecer ese ejercicio transaccional de comprar un bien o un servicio. Queríamos investigar si esas condiciones que habían sido encontradas en Europa eran válidas para aquí, para Colombia, y en concreto eran válidas para nuestra ciudad, para Villavicencio. Entonces, uno de los grandes objetivos era establecer el perfil de consumo de esos niños y si estas dos condiciones estaban presentes o por el contrario no eran necesarias para los niños de Villavicencio. Y bueno, ya en los hallazgos encontramos la respuesta a ese interrogante. Qué interesante, digamos, esa aproximación que hacen ustedes para indagar un tema que seguramente dentro del ámbito profesional se ha mirado un poco recelosamente, ¿sí? Porque uno podría pensar que todo lo que se estudie acerca del comportamiento del consumo del infante, ¿no es cierto?, es una intromisión dentro de la vida íntima de la familia, ¿sí? Pero lo que yo estoy observando es que el objetivo de ustedes fue muy al contrario, cómo indagar esas condiciones para poder hacer un enfoque bajo el concepto de responsabilidad social. Quisiera de pronto que ahondaran ustedes un poquitico en ello, ¿cierto?, y cómo tradujeron esto en una estructura metodológica para indagar y finalmente encontrar los hallazgos que una vez que absorbamos este pendiente entremos a los hallazgos que ustedes encontraron. Adelante, doctores. Claro, los niños pues son un público absolutamente sensible y es claro que la responsabilidad que nos asiste como personas de negocios desde las ciencias empresariales pues está en brindar productos y servicios que satisfagan las necesidades, pero siempre velando por el cuidado de nuestro consumidor. Entonces, partimos de entender que los niños requieren una serie de productos, primero, que no sean dañinos y, segundo, que los mensajes y las estrategias de marketing que planteemos para aumentar el consumo vayan orientadas siempre hacia el respeto por el niño. Entonces, por eso queríamos entender si a ese niño lo podíamos considerar un consumidor independiente o si ese niño era considerado un consumidor dependiente de los adultos y eran los adultos quienes básicamente tomaban la decisión por el niño. Entonces, en ese ejercicio de responsabilidad lo que hacemos es que utilizamos la metodología cualitativa para investigar a estos niños acompañados por una psicóloga y a los niños los involucramos en un proceso de una sesión grupal donde todos aportan y hay una construcción colectiva desde el pensamiento del niño. Luego, llevamos a los niños a un proceso simulado de compra y les explicamos que todo lo que compren es para ellos, es lo que ellos, digamos, se pueden llevar para sus casas. Finalizado el proceso de compra, donde claramente existen unos precios, claramente existen unas tiendas, dentro del artículo especificamos que hacíamos cuatro espacios de compra, unas tiendas de golosinas, unas tiendas de productos saludables, unas tiendas de productos de aseo o de una tienda de variedades, a los niños les hacíamos una entrevista, tan pronto terminaban la compra, una entrevista en caliente para determinar cuáles eran las motivaciones de haber elegido un producto o de haber elegido otro producto. Encontrábamos al finalizar el proceso, como adelanto de alguno de esos hallazgos, que los niños del nivel socioeconómico más bajo eran unos niños muy, muy influenciables por las opiniones de sus profesores. Para estos niños, los consejos y las orientaciones de sus profesores en la escuela eran absolutamente válidas e importantes. Entonces, cuando le indagamos a un niño por qué compraba, por ejemplo, una fruta fresca, por qué compraba una manzana, el niño nos decía que su profesor en las clases le hacía muchísimo énfasis en que se debía consumir comida saludable por encima de golosinas o de productos de paquete. Entonces, ese niño, eso que le había dicho su profesor, eso que él consideraba que era un consejo muy valioso, lo ponía en práctica y compraba un producto saludable frente a un producto de paquete. Entonces, nos pareció muy importante siempre respetar el niño, siempre respetar el pensamiento del niño y siempre tener el acompañamiento y la orientación de una psicóloga para que fuera quien guiara estas investigaciones de lo que los niños sentían acompañada por nosotros en este proceso de absorción de datos para luego escribirlos en ese artículo científico. Bueno, yo quiero complementar un poco lo que ha dicho Wilson y es en relación a que siempre uno escucha que los medios de comunicación influyen muchísimo en el incremento del consumo, ¿sí? Antes del proceso de simulación, antes de que los niños ingresaran a las tiendas que nosotros habíamos instalado para este proceso, los expusimos a una serie de videos a través de YouTube de diferentes productos de consumo infantil para saber qué tanto influía la publicidad en estos chicos. Los resultados para nosotros fueron sorprendentes porque en algunas oportunidades se desvirtúa lo que alguna o parte de la literatura menciona en referencia a que la publicidad es totalmente nociva para los niños, ¿sí? Entonces, esos dos elementos, esos elementos los tuvimos en cuenta para analizar qué tanto se incluye en ese comportamiento o en ese incremento del consumo en los niños. Excelente. Solamente para cerrar este espacio de la pregunta, ¿por qué podríamos nosotros defender que el enfoque metodológico que fue eminentemente cualitativo, ¿sí?, puede respaldar científicamente los hallazgos y cómo esto se puede constituir en un apalancamiento para otro tipo de investigaciones sociales, en forma muy breve, por favor. Claro. Digamos que el niño conteste una encuesta para hacer un ejercicio cuantitativo a través de una intención en preguntas de escala Liker, se vuelve más complejo porque aquí requerimos que el niño sea capaz de leer por sí solo, sea capaz de procesar y entender la pregunta para poder llegar a responderla. A pesar de que le pongamos un emoticón, le pongamos en el 1 una carita triste y en el 5 una carita feliz, pues se hace mucho más complejo la recolección de la información de un niño de 5 o 6 años, porque el tiempo invertido del niño para hacer la lectura de una encuesta es muchísimo mayor. Entonces, enriquece más la vivencia del niño desde su propia narración oral, desde su propia experiencia de vida. Y por eso la metodología cualitativa en este segmento es muchísimo más rica en información para poder procesarla y convertirla en muy plana, donde muchas veces el niño si no entiende la pregunta no me la va a responder y cuando yo vaya a procesarla, pues efectivamente vamos a tener un problema porque vamos a tener algunos datos perdidos. Entonces, es muchísimo más rico en ese segmento los estudios cualitativos que los estudios cuantitativos. Los niños son un segmento que requiere de bastante tacto. Con ellos nosotros no llegamos directo a indagar sobre los comportamientos de consumo ni sus prácticas de consumo. Iniciamos con procesos de juego, tratamos de recrear de la mejor manera el espacio para que los niños se sintieran cómodos, no se sintieran presionados. Entonces, fue un proceso bastante largo que creemos que de alguna manera los niños mostraron con una aproximación a la transparencia lo que ellos percibían de ese mundo de consumo. Además, quiero comentarles que nosotros a los niños en ese espacio les entregamos dinero real, ¿sí? Fueron 50 mil pesos que se les entregó a los niños para que hicieran sus procesos de compra y que ellos se sintieran empoderados con ese rol, ¿sí? Entonces, esos aspectos no se logran con una investigación cuantitativa donde se le entrega un cuestionario. Aparte, las razones que Wilson mencionaba de que no todos los niños tenían la suficiencia o la capacidad para leer, para procesar y para marcar unas escalas. Entonces, creemos que para trabajar con este segmento es una de las mejores maneras, ¿no? Obviamente, se puede complementar porque ni todo lo cualitativo es perfecto, pero todo lo cuantitativo tampoco lo es. Entonces, las dos metodologías son absolutamente válidas para estos procesos. Muchísimas gracias. Me quedan 10 minutos que los quiero aprovechar de la mejor manera posible. Claro que sí. La primera, pues ahora intervengo otra vez como editor de la revista para solicitarles unos tips dentro del proceso de escritura de un artículo, ya como la experiencia que ustedes llevan, bastante interesante. ¿Cuáles podrían ser esos tips para nuestros potenciales escritores de artículos científicos que lleguen a nuestra revista? Y la otra es ¿Cuál ha sido el impacto de esta investigación en el medio en que ustedes esperaban lograrlo? Listo, digamos que en un primer ejercicio como recomendación para los futuros autores que piensan publicar en Criterio Libre o en otra revista, es primero perder el miedo a escribir. Muchas veces no escribimos porque siempre decimos ¿Y si me queda mal? Pues si me queda mal, el par va a decir que no me quedó bien y que puedo mejorarlo. Entonces un primer ejercicio es no tener miedo, porque muchas veces el miedo es el más grande bloqueador que nosotros tenemos para escribirse en un artículo científico. Y un segundo elemento desde una posición de Wilson Giraldo muy individual es el tema que yo elija para investigar que luego será convertido en un artículo científico tiene que ser un tema que me genera un apasionamiento muy grande. Si el tema no es de mi gusto, si, 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 mejor dicho es como comprar un zapato. Si el zapato está forzado, pues no es de su talla y no le va a servir. Aquí pasa lo mismo. Si el tema no era de su total agrado, pues seguramente el artículo no va a ser el mejor resultado de ese proceso de investigación que usted hizo. Entonces es investigar los temas que le apasionen a uno para que los artículos se conviertan, en el resultado de ese apasionamiento. Gracias. No, doctora, por el tiempo que se nos está agotando, yo quiero aprovecharlo porque tengo dos preguntas que finalizan nuestro encuentro, pero me queda pendiente si quiere, doctora María Cristina, hablarnos del impacto que ha tenido esta investigación. Muy rápidamente. Sí, claro que sí, pues para nosotros es muy importante, o para todo autor, considero, es que lean, que socialicen, pero también que citen el artículo que se ha escrito, ¿no? Obviamente estamos en las fases iniciales de nivel de citaciones, pero para nosotros es muy satisfactorio que cuando uno lee nuestros perfiles en ResearchGate, encontramos que nos leen en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Entonces, no solamente países de habla hispana. De hecho, los autores que uno referencia también se encargan de compartir o de recomendar el artículo, entonces a mí esa labor me parece fantástica para nosotros como autores y pues obviamente también que tiene un impacto para la revista, ¿no? Porque es la visibilidad que se obtiene. Nos han escrito para preguntarnos por el instrumento, que cuáles fueron las preguntas, ¿sí? ¿Cuál fue la técnica que utilizamos? En fin, hemos recibido también comentarios muy favorables en relación con los hallazgos, ¿no? Para hacer investigaciones comparativas, por ejemplo. Excelente. Bueno, y no podríamos cerrar este café, que pues ha sido muy agradable y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Total y absolutamente. Pero no quisiera que se nos quedara por fuera un par de preguntas que nos hacen para nuestros participantes y voy con la primera. Dice, ¿cómo las condiciones sociológicas se pueden ver afectadas durante y después de la pandemia en el comportamiento del consumo infantil visto desde los diferentes estratos sociales? Digamos que ya al inicio comentábamos que los niños han cambiado su rol y son ahora unos niños más activos en el proceso de consumo. ¿Qué es lo que ha pasado sociológicamente, que es la pregunta del doctor José Joaquín, antes del aislamiento y qué puede suceder después del aislamiento? Todos estamos ansiosos de salir de nuestras casas y en los hallazgos de nuestra investigación encontramos que los niños de nivel socioeconómico bajo realizaban compras en la tienda de barrio, frente a los niños de nivel socioeconómico medio que realizaban compras en los hipermercados presentes en los centros comerciales. Entonces, los niños van a presionar la visita a los centros comerciales y nosotros como padres seguramente no vamos a sentir una presión grandísima y una obligación de asistir a un centro comercial lo vamos a hacer por gusto y vamos a compartir en familia la visita a un centro comercial porque estos chicos están ansiosos de consumir helados, de ir a cine, de visitar espacios, de ver productos y por qué no de decir, este es el producto que yo quiero, conozco su precio y empiezo a establecer todo un plan de ahorro para poder comprarlo a futuro. Entonces, es claro que los centros comerciales vía consumidor infantil van a tener un repunte muy grande porque ellos van a generar una presión para que visitemos esos espacios comerciales. Muchas gracias, pues preferiría hacer la segunda pregunta para que mi doctora Mara Cristina nos cierre en un minuto. Nos preguntan lo siguiente, ¿cómo generar hábitos de consumo responsable en los infantes utilizando estrategias de marketing? Bueno, acá los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad también en esos procesos, pero yo pienso que también desde casa y volvemos a los hallazgos que nosotros teníamos acerca de los grandes influenciadores que son los padres y los profesores. Por ejemplo, hablarles a los chicos, principalmente acerca del tema de los productos que sean amigables con el medio ambiente, que generen bienestar a una comunidad, por ejemplo. Hablamos desde nuestra experiencia porque en el confinamiento uno se acerca muchísimo más a sus miembros y tenemos acá niños. A ellos nosotros, por ejemplo, hemos intentado hablarles acerca de la importancia del origen de los productos. No solamente lo que hay en esa prenda, sino qué hay detrás de esa prenda, dónde se obtuvo la materia prima, quiénes participaron, si las empresas de donde vienen son responsables, si tratan bien a sus trabajadores. Ese tipo de elementos son muy importantes. Y también hablo en un tema reiterativo que es la disminución de ese consumo desmedido, de ese consumo desbordado, ¿sí? Tratar de utilizar muchas veces una prenda, por ejemplo, en el entorno nuestro, que es un clima homogéneo, de reducir las cantidades de compras innecesarias. Entonces, digamos que hacia ese sería el, esa sería la orientación, el tema de conversación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan un minuto para cada uno de ustedes que haga el cierre conclusivo o experiencial de esto que hemos vivido ahorita para podernos despedir con el corazón en la mano y muy enaltecido por todo lo que escuchamos hoy. Bueno, pues primero decir que siempre alrededor de una taza de café lo que hay son procesos de amistad. Entonces, un café con los autores es una excelente estrategia desarrollada por la Universidad Libre y muy complacidos de haber sido invitados por el doctor José Joaquín, como editor de la revista Criterio Libre, a compartir ese café en una charla de amigos con muchos otros amigos que nos están viendo en vivo en este momento a través de la transmisión que hace la Universidad Libre. Nada, muchísimas gracias. Este espacio es muy interesante. Los invitamos a que no solamente lean nuestro artículo, sino los otros artículos que están publicados en la revista Criterio Libre, que es un escenario muy importante para la divulgación del conocimiento. Muchísimas gracias. De mi parte no me queda sino agradecerles de verdad tanta generosidad para compartirla con este gran auditorio que tenemos para ese proceso escritural que consolida nuestra academia en el país, que es de muy altísima calidad. Nos falta sí dejarnos conocer, por eso este espacio se empieza a abrir como un horizonte muy importante e interesante. Entonces yo aprovecho para agradecerle a la doctora Elizabeth Correcha como directora nacional de investigaciones por haberlo abierto, por generar estos espacios y estructurar algo que realmente nos estaba haciendo falta y que seguramente nos va a impulsar muchísimo más allá con nuestra revista. Y además agradecerle también a nuestra decana, la doctora Clara Inés, que ha sido adalida en todos estos procesos de mucho impulso y de verdad que es un reconocimiento en cabeza de ellas dos, pero desde luego extensivo a toda la directiva de la universidad por abrir de verdad todos estos elementos académicos que nos hermanan y más en estos momentos de crisis sanitaria, como se le quiera llamar, pero que va a ser seguramente un espacio para abrir nuevos horizontes desde lo más profundamente humano. Entonces les agradezco muchísimo a nuestros escuchas y audientes que estamos esperando sus artículos. Nosotros tenemos una convocatoria permanentemente abierta, desde luego sometemos a un estricto orden en la cola de acuerdo a la llegada para hacer todo el proceso y desde luego serán muy bienvenidos. Nuestro próximo encuentro será para otra de las revistas nuestras, ya de la Facultad de Derecho, que se llama Criterio Libre Jurídico. Somos un poco medido tocallos, pero cada cual tiene su horizonte muy bien definido. Entonces los esperamos para que nos sigan acompañando en este hermoso esfuerzo, acompañado por nuestros artistas, nuestros actores fundamentales, que son los autores de los artículos que hacen brillar la revista, en este caso Criterio Libre, a través del artículo de la doctora Mara Cristina y del doctor Wilson. Entonces, infinitas gracias y que sigamos acompañándonos en estos procesos. Un placer. Un placer. Muchas gracias y buena tarde también. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.